Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. A Balazos fue asesinado en el barrio 15 de Mayo del corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, John Gleis, Meriño, Acuña de 30 años, más conocido como El Mono. Esta persona al momento del hecho se desplazaba a bordo de una motocicleta. ¡Mujeres! 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 Mañana sábado 7 de octubre, a partir de las 3 y 30 de la tarde, en la Plaza de Banderas, se llevará a cabo la Gran Marcha de Mujeres, evento liderado por la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan. Desde este sitio histórico, las mujeres del Cesar, seguiremos haciendo historia. Vamos todas unidas, tras un solo objetivo, seguir con el progreso y el desarrollo del Cesar. ¡Mujeres! ¡Vengan! ¡Marchemos! La cita es mañana sábado 7 de octubre, a partir de las 3 de la tarde. En cámaras de seguridad quedó grabado el robo a un almacén de ropa ubicado en el barrio Alfonso López de Valledupar. El delincuente pateó la puerta de vidrio y con arma de fuego amenazó a los presentes y hurtó el dinero en efectivo y demás pertenencias de valor. El Grupo Clínica Médicos realizó el primer simposio regional de seguridad del paciente, bajo el lema La Voz del Paciente. De esta manera nosotros decidimos realizar unas actividades durante una semana, que la llamamos la Semana de la Seguridad. Son actividades lúdicas, educativas, para todos los colaboradores de las 5 sedes de nuestro grupo empresarial y junto con los dos operadores logísticos, que involucran realmente procesos seguros de atención. Son sistemas de salud que están siendo, que tienen unos actores que son humanos, y esos actores como humanos se pueden equivocar, pueden cometer errores, y eso lo debe comprender el paciente, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos ayude a prevenir esos errores y se involucre en el tema de seguridad y no descargue esa responsabilidad solo en el personal de salud, sino que sea una tarea de todo el equipo y en el equipo está el paciente. En el canal CNC Valledupar les contamos cómo avanzan los preparativos para el lanzamiento del nuevo álbum musical de Silvestre de Angón, Tamalo. Comenzaremos con la salida del disco, que sería el 2 de noviembre. El desfile estaría empezando en el Parque Viajero, que sería el 9 de noviembre y estaría culminando en el pedazo de Acorrión. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con experiencias que van a estar en el Parque de la Leyenda. Y a partir de las 7 de la noche se abrirían puertas para poder tener el ingreso para los conciertos tanto el 10 como el 11 de noviembre. La fecha de los menores de edad es el 11 de noviembre. Se abrió una zona para los menores de edad en el Parque de la Leyenda. Viene vallenato, vallenato, así que no van a poder criticarlo. La venta boletería la llevamos en estos momentos en un 70%, así que procuren comprar la boleta antes que se agoten. ¿Artistas invitados para este gran lanzamiento? Muchos artistas, sorpresa. Los jagueros apoyan de corazón las propuestas de Leo Hernández, candidato a la Alcaldía de la Jagua de Ibirico. Yo me animo de corazón por Leonardo, por lo que trae, por los proyectos que trae. Y me encanta y estoy feliz de que esté aquí en mi barra. Yo espero el 22 de octubre que vamos a celebrar a lo grande, porque ese es el candidato, ese es el que va a montar. Y tengo esperanza en Dios, que así es. En video aficionado quedó grabado cuando el cantante vallenato, Farid Ortiz, empujó fuertemente a su manager, el Gran Boti. ¿Será esta una nueva estrategia de marketing para promocionar lo que será su nueva canción? Con arma blanca resultó herido Robinson Manuel Borges, presuntamente a manos de su compañera sentimental. Este hecho de intolerancia que está siendo investigado por las autoridades ocurrió en Codazzi Cesar. El Centro Comercial Mayales Plaza tiene una programación especial para disfrutar el encanto que trae el mes de octubre. Participa de nuestras actividades de premiación al instante los días martes y miércoles y en sorteos promocionales cada 15 días. Regresa al receso escolar del 9 al 12 de octubre, inscríbete a través de nuestras redes sociales y disfruta de todos nuestros eventos. Desde Yarmato Como para este 31 de octubre y disfruta de todo lo que traemos para ti. Sería encantada con el show de La Bella y la Bestia y muchas sorpresas más. Este 13 de octubre los queremos invitar al evento que vamos a hacer en alianza con la Liga Contra el Cáncer, seccional Cesar. Tocaremos temas sobre la prevención y los invitaremos a todos ustedes a donar de corazón para la Radiotón. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En el desarrollo del plan Choque Seguridad 360 para contrarrestar todo tipo de delitos, la Policía Nacional a través del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron la captura de una persona. Mediante labores de patrullaje, registro y control en el barrio Loperena de Valledupar, el cuadrante y el mencionado sector son informados sobre una riña y al llegar al lugar observaron a un grupo de personas, los cuales por voces de auxilio solicitan a la patrulla dentro de una vivienda. Al ingresar se encuentran una persona de sexo masculino tendido en el suelo y una fémina la cual tiene en su poder un arma cortocunzante tipo cuchillo, logrando así la captura de Viviana Villafañe. La mujer manifestó que sostuvo una discusión con su pareja sentimental por motivos pasionales y en el forcejeo le causó las heridas. El hombre fue trasladado hasta un centro asistencial. Por lo anterior a Villafañe se le hacen saber sus derechos como detenida y posteriormente es trasladada hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejada a disposición de la Fiscalía. A balazos fue asesinado en el barrio 15 de Mayo del Corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, John Gleis, Meriño, Acuña, de 30 años, más conocido como El Mono. Esta persona al momento del hecho se desplazaba a bordo de una motocicleta. Un nuevo hecho de sangre acabó con la tranquilidad de los habitantes del sector luego de que sujetos motorizados asesinaran a Meriño Acuña, de 30 años, conocido popularmente como El Mono, de varios impactos de arma de fuego. El Mono fue interceptado en una zona enmontada por dos sujetos motorizados, quien sin mediar palabras lo atacaron a tiros y huyeron del lugar. La víctima recibió siete impactos de arma de fuego, los cuales le causaron la muerte de manera inmediata. Su cuerpo quedó boca abajo entre la maleza. Este hecho violento está siendo investigado por las autoridades para esclarecer el crimen. Con arma blanca resultó herido Robinson Manuel Borges, presuntamente a manos de su compañera sentimental. Este hecho de intolerancia que está siendo investigado por las autoridades ocurrió en Codazzi, Cesar. Al hospital del municipio de Agustín Codazzi ingresó Robinson Manuel Borges luego de resultar herido con arma cortopunzante en un hecho que es investigado por las autoridades. Borges le informó a la policía que su pareja sentimental llegó a su residencia y sin mediar palabras, supuestamente lo agredió con un arma cortopunzante, ocasionándole una herida en el lado izquierdo de la espalda. El hombre fue atendido por el equipo médico y trasladado a una clínica de Valledupar, donde se recupera. Entre tanto, la policía busca a la persona responsable de este hecho para establecer responsabilidades. Cuando el reloj marcaba las 6 y 37 de la noche de este jueves en el barrio Simón Bolívar de Valledupar, un hombre resultó herido con arma de fuego en medio de un supuesto hurto. Se trata de Leonardo Antonio Trillos Argote, de 27 años, quien manifestó que fue abordado por un sujeto motorizado quien lo intimidó con arma de fuego para despojarlo de un bolso tipo canguro en el que llevaba 12 millones de pesos, y los cuales eran producto de la compra y venta de café por bultos. El hombre, al tratar de oponerse al hurto, el delincuente le disparó a la altura del glúteo. El lesionado fue remitido a la clínica Santa Isabel, donde está siendo atendido por el personal de la salud, con diagnóstico estable. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas, les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales ironios cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera quince, número diecisiete veinte. Contáctanos al tres cero uno cuatro cero cuatro sesenta y ocho veintitrés. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Grúa Los Especialistas, veinticuatro horas, tres veintiuno seis once cincuenta y tres ochenta y tres. Grúa Los Especialistas. Estamos ubicados en la calle veintidose, número dieciocho ve sesenta y uno, barrio primero de mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al tres veintiuno seis once cincuenta y tres ochenta y tres. Grúa Los Especialistas, veinticuatro horas, tres veintiuno seis once cincuenta y tres ochenta y tres. Grúa Los Especialistas. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera seis, número veinte noventa y seis. Estamos ubicados en Carrera seis, número veinte noventa y seis, barrio San Jorge, Valledupar. Taller Car Servi. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fucsia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010, porque Franja Fucsia es más que taxi. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C, número 6A40, barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Sabemos lo que te gusta, comprar y ganar. Durante el segundo semestre, tus compras se convierten en la excusa perfecta para tener eso que tanto te hace feliz. Por compras iguales o superiores a 50 mil pesos, registra tu factura. En nuestros puntos de información participa por bonos, premios, sorpresas y viajes por Colombia. Entérate de nuestros términos y condiciones en nuestros canales digitales y puntos de información. En el canal CNC Valledupar les contamos cómo avanzan los preparativos para el lanzamiento del nuevo álbum musical de Silvestre de Angón, Tamalo. Comenzaremos con la salida del disco que sería el 2 de noviembre. El desfile estaría empezando en el Parque Viajero y que sería el 9 de noviembre y estaría culminando en el pedazo de Acorrión. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con experiencias que van a estar en el Parque de la Leyenda. En la historia porque las experiencias se van a llamar como los CDs que él ha sacado, como los discos que él ha sacado. Va a estar La Novena Batalla, va a estar Las Locuras Mías, todos los discos que él ha sacado, la original. Van a haber experiencias alusivas a la original, a la Novena Batalla y a todos los demás. Y a partir de las 7 de la noche se abrirían puertas para poder tener el ingreso para los conciertos tanto el 10 como el 11 de noviembre. La fecha de los menores de edad es el 11 de noviembre. Se abrió una zona para los menores de edad en el Parque de la Leyenda. Viene vallenato, vallenato, así que no van a poder criticarlo. La venta de boletería la llevamos en estos momentos en un 70%, así que procuren comprar la boleta antes que se agoten. ¿Cuántos artistas invitados para este gran lanzamiento? Muchos artistas, sorpresa. Mediante labores de registro y control y solicitud de antecedentes, en la vía principal del barrio 450 Años de Valledupar, personal del cuadrante del sector, le solicitan antecedentes por medio del dispositivo PDA a Oscar Luis Martínez Vitola, a quien le figura una orden de captura vigente manada por el juzgado penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el delito de acto sexual violento. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. El grupo Clínica Médicos realizó el primer simposio regional de seguridad del paciente, bajo el lema La Voz del Paciente. Para nosotros es realmente muy satisfactorio poder tener este año el evento de cierre de la Semana de Seguridad, donde nosotros siguiendo los lineamientos de la OMS, para el año 2023 está enfocado en escuchar la voz del paciente. Cómo es tan relevante poder escuchar esa voz de nuestros usuarios en una atención segura. De esta manera, nosotros decidimos realizar unas actividades durante una semana, que la llamamos la Semana de la Seguridad. Son actividades lúdicas, educativas, para todos los colaboradores de las cinco sedes de nuestro grupo empresarial y junto con los dos operadores logísticos, que involucran realmente procesos seguros de atención. Tenemos dentro de esta actividad invitados especiales, tanto externos como del grupo empresarial. Dentro de los externos tenemos EPS, el sector de las universidades que está trabajando de la mano con nosotros, algunas clínicas, el hospital. Tenemos invitados también de la Secretaría de Salud, donde realmente lo que queremos es convocar y unir esfuerzos en torno a la seguridad del paciente. Mi nombre es Viviana Royave, soy enfermera, especialista en seguridad del paciente, magíster en educación y vengo desde el departamento del Quindío de la Universidad Alexander von Humboldt, miembro de la Organización Colegial de Enfermería y de la Red de Seguridad del Paciente Quirúrgico. El día de hoy me encuentro aquí dándole un poco los aportes que podemos realizar desde nuestras experiencias que hemos tenido desde el nivel asistencial, desde el nivel administrativo y también desde el nivel de formación con la actualización de microcurrículos, con el tema de seguridad del paciente, que busca generar una transformación de toda la cultura de las organizaciones, pero no sólo al nivel de la alta dirección, sino también del talento humano como enfermeros, médicos, el personal de apoyo que fomenta y ayuda a que esas organizaciones logren tener una atención de calidad, pero sobre todo al paciente, el paciente que es el centro de nuestra atención y que también imprime esa diferencia en la atención en salud que estamos realizando en cada una de estas instituciones de salud. Realmente la seguridad del paciente se debe convertir en uno de los principales pilares en la atención en salud. En nuestra región contamos con muchas instituciones que brindan servicios de salud a la comunidad y de manera mancomunada todas debemos trabajar por esa seguridad, porque lo que la seguridad en la atención busca es evitar o minimizar los daños que se produce a un paciente relacionados con la prestación de los servicios. Siendo el paciente nuestra prioridad, debemos tener nuestras actividades diarias centradas en él. Bueno, eso es un tema transversal, ya la seguridad del paciente cuando es como levantarse y respirar. Entonces cuando entramos a una institución de salud, el tema de seguridad del paciente debe estar inmerso desde la misión, la visión, los valores, los objetivos, desde el momento, desde el alta del paciente, cuando los saludamos, cuando nos presentamos, debe hacer parte de todo un proceso de atención. Desde el mismo momento que llamamos a un paciente a asignarle una cita, ya debemos estar haciendo seguridad. Lo que mencionaba ahora no es evitar eventos adversos o errores de atención en una organización, es hacer seguridad del paciente, entonces es vital, o sea, no podemos brindar atención sin el componente de seguridad del paciente, por eso debe hacer parte de la formación en todos los microcurrículos, pero además debe hacer parte de la atención en todos los procesos organizacionales, administrativos o asistenciales, pero todos deben tener un tinte de seguridad del paciente que marque la diferencia para generar calidad en la atención. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Torzas Negle, dulce sabor, dulces momentos de magia y amor. Torzas Negle, la más rica. Torzas Negle, en familia. Torzas Negle, con amigos. Torzas Negle, compartimos. Quiero que disfrutes la experiencia. Torzas Negle, vive con nosotros la pasión. Torzas Negle. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle. Para mí, el programa de adulto mayor ha sido de mucho beneficio y beneficio. He aprendido aquí muchas cosas importantes de nuestros profesionales. He invitado a todas las personas de nuestra edad a participar de este programa que es de mucha bendición. Que no nos quedemos en casa. Aprendamos acá. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. En video aficionado quedó grabado cuando el cantante vallenato Farid Ortiz empujó fuertemente a su mánager, el Gran Boti. ¿Será esta una nueva estrategia de marketing para promocionar lo que será su nueva canción? Yo sé, bueno, ustedes saben que yo hablo bastante fuerte, no gritado, pero sí mi voz es fuerte. Entonces, él estaba dentro de la cabina de grabación. Nosotros estamos en la sala anterior, todos nuestros compañeros, los que hacemos parte de la organización musical y los que están participando de esta nueva producción discográfica del Rey de los Pueblos, Farid Ortiz, para la historia. Bueno, yo comienzo hablando, tal vez, muchachos, tal, mañana vamos a tratar de llegar puntual, tal, 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 tal. Él salió y dijo, eche vos y qué, marica, bájale, 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 bájale. O de darnos una idea acá, o de darnos una idea. Yo voy a seguir hablando, tú sales, he emputado, yo no voy a traer nada de, es una vaina como si fuera real. Tú sales emputado, he enojado, nuevamente, y me dices, hey, hey, qué está pasando aquí, no ves tú y tal, 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 tal. Y me pegas un estrujón, oh, ¿dónde voy a estar? Que yo voy a caer en las piernas de Santana y de Eduard Cabeza. Pero no me vayas a empujar duro, que yo sé tus intenciones y yo te conozco las que tú aplicas. No jodas, si no están esos pelados ahí, le pego a la cabeza a la pared y el mueble que estaba ahí, fueron los que me atajaron. Pero esta es una expectativa de una canción que ya vamos a lanzar. Y eso que todavía falta algo, que ahí en el video, en el video que estamos realizando, en el video Lyric, pues no sale que está la luz apagada, no sale una oscuridad, porque como a veces estamos a grabar de 4 a 10 de la noche, o en la mañana, igual pues hemos hecho varias tomas donde está la luz apagada. La canción se llama Yo Tenía Una Luz. ¡Mujeres! ¡Mujeres! Mañana sábado 7 de octubre, a partir de las 3 y 30 de la tarde, en la Plaza de Banderas, se llevará a cabo la Gran Marcha de Mujeres, evento liderado por la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan. Desde este sitio histórico, las mujeres del Cesar, seguiremos haciendo historia. Vamos todas unidas, tras un solo objetivo, seguir con el progreso y el desarrollo del Cesar. Mujeres, vengan, marchemos. La cita es mañana sábado 7 de octubre, a partir de las 3 de la tarde. Demostraremos que juntas somos imparables. Mujeres, ¡Mujeres! ¡Mujeres! El Centro Comercial Mayales Plaza tiene una programación especial para disfrutar el encanto que trae el mes de octubre. En octubre, Mayales Plaza Comercial se convierte en un lugar mágico y encantado del que no querrás perder. Durante todo el mes de octubre, nuestro Centro Comercial se convierte en un lugar de cuento de hadas, maravillas y misterios. Participa en nuestras actividades de premiación al instante los días martes y miércoles y en sorteos promocionales cada 15 días. Regresa el receso escolar del 9 al 12 de octubre. Inscríbete a través de nuestras redes sociales y disfruta de todos nuestros eventos. Este 13 de octubre los queremos invitar al evento que vamos a hacer en alianza con la Liga Contra el Cáncer, seccional Cesar. Tocaremos temas sobre la prevención y los invitaremos a todos ustedes a donar de corazón para la Radiotón. Desde allá, me tocó como para este 31 de octubre y disfruta de todo lo que tenemos para ti. Sería encantada con el show de la Bella y la Bestia y muchas sorpresas más. Porque Mayales Plaza Comercial te da mucho más. Los jagueros apoyan de corazón las propuestas de Leo Hernández, candidato a la Alcaldía de la Jagua de Ibirico. Yo camino de corazón con Leonardo por lo que trae, por los proyectos que trae. Y me encanta y estoy feliz de que esté aquí en mi bar. Porque es una persona que divide igual que nosotros, ha estado con los dos, a pesar de la pandemia y que no ganó la campaña pasada. Siempre ha estado con su pueblo, siempre nos ha brindado el apoyo. Y de corazón, zona 8, estamos con él. Leo es el candidato que va a ganar y va a ser lo que los otros candidatos no han hecho. Por la fe en Dios, el 29 de octubre vamos a tener esta victoria en el nombre de Jesús. Yo espero el 29 de octubre que vamos a celebrar a los grandes. Porque ese es el candidato, ese es el que va a montar. Si tengo esperanza en Dios, que así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!